Que me llamen el bala perdida Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Siento que ha llegado a la ciudad Que te acaba de llamar a cara o cruz Soy el que sufre por tu amor El que piensa en ti, mi amor Te he sido fiel Tal vez no lo merezcas Pero siempre te fui fiel Por favor no desconfíes Créeme